Señoras y señores, amantes de la Tecnocumbia, este es su grupo Traicioneros Tu sonrisa me atrapó, son tus ojos que me gustan Tu mirada transparente y tu sonrisa a mi ser Niña mía ven a mí, yo te quiero para mí No me dejes por favor, te lo pido por favor Y amor de mis amores, yo te quiero para mí Amor de mis amores, no me dejes por favor Niña mía ven a mí, niña mía ven a mí Amor de mis amores, yo te quiero para mí Amor de mis amores, no me dejes por favor Niña mía ven a mí Niña mía ven a mí Y que dice la pequeña Nicole Alejandra y el popular Solercio Plaza Estas son las canciones para hacer suspirar Queremos ver todo el mundo bailar Este es su grupo Traicioneros Mi llamada se marchó, dejándome muy triste Yo no sé qué voy a hacer, estoy desesperado Mi llamada se marchó, dejándome muy triste Ya no sé qué voy a hacer, estoy desesperado En esa noche quiero tomar Un baloncita de esa mujer que me echó tanto mal Pero tanto mal Cantilero por favor Cantilero por favor, traiga un trago pa' beber Y yo la quiero olvidar, olvidar a mi amada Cantilero por favor, traiga un trago pa' beber Y yo la quiero olvidar, olvidar a mi amada Y es por eso que yo debo, no la puedo olvidar Y es por eso que yo debo, no la puedo olvidar A ella, a ella Y es por eso que yo debo, no la puedo olvidar Y es por eso que yo debo, no la puedo olvidar A ella, a ella Con este tema vamos a enviar un cordial saludo Para todos mis grandes amigos de la comparsa Universo Chiquilla enamorada, eres coqueta, muy coqueta Chiquilla enamorada, eres coqueta, muy coqueta Te burlaste de mi amor, mis sentimientos, ya no vuelvas Te burlaste de mi amor, mis sentimientos, ya no vuelvas Estas son las canciones que hacen suspirar los corazones Y ahora, tu calama, con las palmas arriba Hey, 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 hey Chiquilla enamorada, arrepentida, quieres volver Te acuerdas cuando jugaste por ese amor, no te quiero Te acuerdas cuando jugaste por ese amor, no te quiero Chiquilla enamorada, arrepentida, quieres volver Chiquilla enamorada, arrepentida, quieres volver Chiquilla enamorada, arrepentida, quieres volver Chiquilla enamorada, arrepentida, quieres volver